hola a todos una semana más y esta semana tenemos un haul de segunda mano así que poneros cómodos que comenzamos bueno este haul lo voy a hacer un poco diferente son pocas cosas tengo chicas muchísimas más cosas de segunda mano o sea que si os gusta el vídeo manitos arriba y os haré otro con un montón más de cosas que tengo porque he ido acumulando a lo largo de este tiempo y bueno lo que voy a hacer es os voy a ir enseñando las prendas que he seleccionado de segunda mano para los looks que os he puesto que son más bien para primavera verano la época que estamos ahora y lo que hago es os enseño la prenda y luego continuación vemos cómo la he combinado para daros ideas y para que veáis que a veces con cosas de segunda mano podemos crear looks súper actuales muy económicos sin vamos sin gastarnos muchísimo dinero pero yendo a la moda es esta blusita que es así muy vaporosa muy fresquita para ahora para el verano tiene este estampado floral que como sabéis esto nunca pasa de moda me encantaron los tonos porque tengo otras blusitas florales pero así en tonos tierra no tenía ninguna y creo que estos colores son colores neutros que van con todo y yo en este look lo he combinado con estos pantalones cortos que también perdonar que sean abiertos también chicas son de segunda mano y son estos pantalones cortos blancos de vestir también quedan súper chulos lo he puesto junto con ahora lo veréis puesto pero creo que ha sido también un look de 10 y el kimono que llevo encima de este look también es de segunda mano pero ese os lo enseñé en otro hall que hice hace tiempo de segunda mano por eso no lo ha incluido ahora mismo pero creo que era un look también de tendencia que esto nunca pasa de moda chicas que vais elegantes que lo podéis utilizar tanto para una cosa más casual o como algo más arregladito y a y el siguiente look chicas fue con esta camiseta que me tiene enamorada creo que ha sido ahora mismo de las que más me gustan y es esta camiseta en tono así verde esmeralda que no tenía ninguna no sé si se apreciará bien el color en la cámara luego debajo tiene como si estuviese doblado la verdad que queda súper chulo este corte y por detrás es recta esta también estaba sin usar chicas un eurito y bueno en el vídeo la puse con unos pantalones cortos de estampado bichí que le iba muy bien pero este tono lo he estado mirando con otras cosas y me gusta como queda con todo o sea que está la veréis mucho en mi instagram en fotitos porque le voy a sacar muchísimo partido este verano y por un euro chicas increíble un euro chicas increíble y otro look que he hecho chicas es esta blusa uy perdonad que está desabrochada pero es así caladita me encanta este es el tipo de blusas que me pongo día sí día también la verdad que está súper chula cuando la vi dije para mí porque tengo parecidas pero así caladas no tenía ninguna me ha encantado está también chicas por un eurito y esto blanco y con esta estructura que va como en corte camisa esto tiene mil posibilidades la podéis poner tanto para diario con unos pantaloncitos cortos vaqueros y unas zapatillas la podéis poner para salir con una faldita bueno yo os he puesto la combinación con este pantalón que también es de segunda mano todo de un euro con este pantaloncito que es así muy finito para esta época de ahora de verano y es en un tono así arena que este color me encanta y creo que va súper bien con todo y debajo lo he puesto así dobladito para darle un toque más chic y además porque me quedan largos y bueno luego es de cintura alta y la combinación bueno sabéis que el blanco va con todo pero con este tono arena quedaba muy chulo y también os lo he puesto ahora lo veréis como como queda puesto queda bonito por dos euros el conjunto chica porque fue un euro cada cosa y vais a la moda vais arregladas y divinas y bueno este también os quería enseñar que también había pensado en ponerlo en el vídeo con este otro que me parece que los tonos van genial también y pues para que veáis que con las mismas prendas se pueden hacer un montón de looks y vamos que vais divinas y parece que vais siempre diferentes y son piezas todas de un euro con este pantaloncito corto la verdad que me encantó no sé si lo veréis bien es así como de tela de vestir es un rosa palo queda puesto como si fuese una faldita está súper chulo chicas esto estaba nuevo sin usar me costó un eurito y ahora veréis como lo he combinado que le he puesto una americana que tengo justo en este mismo tono y creo que ha sido un look de 10 que le he puesto en este mismo tono y creo que ha sido un poco más y el siguiente look chicas fue con este vestido a ver si consigo ponerlo bien este vestidazo que me ha encantado es así como si fuese de pañuelo la parte de arriba es más transparentosa pero no se transparenta nada y luego debajo tiene la faldita que tiene como un forrito o sea que no se ve nada luego aquí las mangas son anchas y tienen esta lazada me encantó como queda puesto la combinación de colores y el estampado creo que queda súper chulo y bueno a esto como queda un poco ancho de cintura le puse un cinturón de estos negros pero también me gustaría combinarlo chicas con un cinturón de estos como de rafia que se utiliza mucho ahora pero como todavía no lo tengo pues lo he puesto con ese pero también os dejo la idea y le he puesto unas sandalias pero esto se puede poner con unos mules en plan plano y el cinturón es de rafia irías monísima por la tarde o le plantamos un tacón como lo he hecho yo y nos sirve también para ir más arregladitas y este también chicas me costó un euro bueno este fue un euro cincuenta o sea que está muy chulo así que chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste si os gusta manito arriba así os hago otra vez un haul así porque tengo muchísimas más cosas que me he comprado de segunda mano y bueno pues nada hasta aquí llegamos un besito muy grande muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores pásate por mi instagram que allí subo los looks diarios un beso enorme nos vemos a todos los nuevos tiempos y Gracias por ver el video.